2, 1, vamos Ojo, ojo, flando mucho izquierda, bueno, vaya, cierra Izquierda 5 Por izquierda, por dentro Atención, ojo, ojo, flando mucho derecha 2K Izquierda 4, izquierda 4, larga Por izquierda, derecha 4, por dentro Izquierda 4, izquierda 4, larga, 100 Atención, ojo, izquierda 3 Ojo, derecha 3 Ojo, flando mucho izquierda, 2 en cruce Ojo, flando mucho derecha, 2 en cruce Ojo, flando mucho izquierda, 2 en cruce 50 Y ojo, ojo, flando mucho derecha, 1, para ahí, a cierra Izquierda 5, larga Atención, por izquierda, por dentro Derecha 4, por dentro Izquierda 4, izquierda 5, larga Izquierda 5, larga Atención, ojo derecha 3 Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K 50 Ojo, flando mucho derecha, 2 en cruce 70 Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K Se cierra Ojo, flando mucho izquierda 2 en cruce Ojo, flando mucho derecha 2 en cruce Se cierra 70 Ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K Por dentro Loma Ojo, flando mucho izquierda 2 en cruce Loma Salta Salta Y ojo, ojo, frenando mucho derecha 1, para ahí, a cierra Izquierda 5 Loma Por dentro Ojo, ojo, flando mucho izquierda 1, para ahí, a cierra Izquierda 4, por dentro Loma Derecha 4 Loma Ojo, izquierda 3 Larga Atención Ojo, izquierda 3 Por dentro Ojo, derecha 3 70 Ojo, frenando mucho derecha 2 en cruce Se cierra 100 Por izquierda Ojo, derecha 3 Izquierda 5 Larga Atención Por izquierda Derecha 4 Por dentro Izquierda 4 Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 1, para ahí, a cierra Derecha 6 Larga Atención Y ojo, ojo, frenando mucho derecha 1, para ahí, a cierra Ojo, izquierda 3 Ojo, izquierda 3 Ojo, izquierda 3 Ojo, izquierda 3 Mecha Mecha